Vamos a cumplir con todo y lo que no podamos, con mucha transparencia, le vamos a informar a la gente, esto queda pendiente. Voy a procurar, qué bueno que me preguntas, si algo nos queda pendiente, yo voy a dejar por escrito solicitando a quien me va a sustituir que se hizo un compromiso y no se pudo por alguna razón cumplir, sobre todo por cuestiones de tiempo. Pero que se va a dejar el presupuesto, si es necesario que se apliquen recursos o que consideramos que es una obra muy importante o un acto de justicia necesario y que se lo dejamos encargado. Y ese documento se lo voy a entregar a los interesados. Ah, qué bueno. Gracias.